Invitamos al comandante del Cuerpo de Bomberos de la Ligua, don Emilio Rojas. Buenas tardes. Una aclaración, soy el subintendente, se puede hablar con el comandante. Bueno, vale. En mi subintendente del Cuerpo de Bomberos de la Ligua, y en la representación de los 360 bomberos que componen esta institución, decirle gracias. Te voy a instalar el porqué la inquieta de la ciudad. Hace bastantes años atrás, un señor, en alguna de esas colectas que hacemos a diario, en la cual estamos muy agradecidos a ustedes, ¿cierto? Nos dijo, ustedes los bomberos no tienen donde verse muerto. Todavía no es esa palabra, y San Espíritu tenía razón. Pero, hace siete años atrás, ¿cierto? Llegó nuestro padre, Francisco Casalviel, en el cual nos dio, como decía recién el ministro de la Ligua, ¿Tenemos un monosoledor institucional? ¿Verdad va a haber hecho? Sí. Es que no tenemos dinero, ¿verdad? A veces tenemos solamente dinero para comprar un informe para que nos volviera a pagar la riqueza. Y el padre dijo, pero yo en la iglesia tengo gente. La gente también nos puede copiar. Y fue así como en nuestro apobardo, ¿cierto? Me siento orgulloso de que contamos con un monosoledor a la altura de nuestras instituciones. Así que, por eso, padre, darle los infinitos agradecimientos por esa gran obra que usted lo hizo con nosotros, por ser nuestro cabellano durante estos siete años, y a la comunidad también que día domingo a domingo, ¿cierto? Nos aportaba para poder ver reflejado nuestro sueño. Y a responderle a ese señor en que sí tenemos donde ganarnos más. Muchas gracias. Muchas gracias, padre.